Don Jorge, muy buenas tardes, hasta por cinco minutos tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Yo nuevamente quiero llamar la atención sobre la situación de los compañeros ujieres en esta Asamblea Legislativa. Si no puede ser posible que una carta que hemos enviado al directorio de la Asamblea Legislativa firmada por más de 20 diputados para que se evite el traslado de estas personas a un edificio que queda a más de 400 metros de acá. Que sea más bien un acicate para que las jefaturas empiecen con una con una serie de actos que vienen a bajar la guardia de estos compañeros y compañeras. El diario La Extra hoy Ujieres de la Asamblea Legislativa alertan crisis en servicio. Ujieres de la Asamblea Legislativa, las jefaturas de los Ujieres son las que están alertando. Si quieren privatizar este servicio, que es un servicio fundamental para cada diputado, no es cierto que sólo ellos nos sirven café, no es cierto que nos sirven café y comida y que nada más cuentan aquí el cuórum. No es cierto, los ponen a bajar materiales sin ninguna regla de seguridad industrial. Los ponen a hacer cuanto trabajo hay aquí y ellos lo hacen, lo hacen con denuedo, lo hacen con ganas, pero tienen problemas porque algunos han envejecido. Vean ustedes hasta dónde llega la desfachatez de que hay que desechar a la gente por vieja. Vean la desfachatez de que no quieren absolutamente que ellos levanten la mano para pedir que se les trate como seres humanos, como trabajadores dignos, como trabajadores que la mayoría ingresaron aquí empujados por partidos políticos. Por eso no los podemos dejar hoy independientemente de cuál haya sido el partido político que lo metió aquí, de que no se les trate como seres humanos, como seres dignos. Como gente trabajadora. No es en este primer poder de la República que tienen que entorpecerse y violentarse los derechos de los trabajadores, por favor. No puede ser posible que aquí se esté cuestionando las incapacidades. El trabajador no se incapacita, lo incapacita un profesional en salud. Y entonces, compañeras y compañeros, no podemos, si la gente está ahí, no puede decirlo por temor. Mientras yo esté aquí en esta Asamblea Legislativa, ni se van a trasladar a 400 metros y se les trata como seres humanos. Estoy seguro que gran cantidad de diputados estarán conmigo para poder enfrentar esto, don Gonzalo. Don Gonzalo, me refiero a usted como director y al señor Añales como jefe personal de toda esta Asamblea Legislativa. Se le trata como seres humanos. A mí no me importa el color, yo soy amigo de Rigo, soy amigo de todos, cada uno de los compañeros, independientemente de la fracción y de su color político. Pero esto no se vale. Así empiezan, porque lo que quieren es privatizar el servicio. Porque lo que quieren es hacerse de un negocio muy rico para unos muy pocos. Entonces, que lo digan claramente y lo discutimos y lo debatimos. Pero no se vale que los compañeros estén todos los días con esta angustia, que es una angustia que se traslada a las familias, que es una angustia que se traslada a sus vínculos, a sus círculos familiares, que se traslada a nosotros mismos aquí. Porque somos amigos todos, somos compañeros todos. Yo siento cuando el compañero Varela se va un mes incapacitado por una operación, uno lo siente. Y entonces, compañeras y compañeros, una reflexión. Porque ellos no van a levantar la mano aquí por temor. Pero el día que los trasladen ahí, haga una huelga y se irán sumando. Aquí, al frente de este directorio político, en contra de Añales y en contra del directorio, si quieren seguir golpeando a estos trabajadores tan dignos que tenemos en esta asamblea legislativa.